Pide y marca el lugar exacto donde va a clavar la sierra. Con gran velocidad corta un par de tablas, las que va a utilizar para hacer una tarima. Nehemias Hernández es un carpintero de profesión. Por el momento trabaja en este taller que se encuentra en la 25 Avenida Sur, a la altura del cementerio La Bermeja. De sol a sol pasa haciendo casas de madera, para perros y otros muebles. A la hora de elaborar es muy silencioso, ya que la concentración es muy importante, de lo contrario el martillo le va a recordar para toda la vida. Creo que quizás los martillazos nada más, los martillazos. Y bueno, los accidentes que ocurren en el trabajo, a veces uno está descuidado y de pronto los accidentes vienen. Esa es la única, bueno, una herida que me la hice en el dedo, en este dedo. Bueno, fue para Semana Santa, por cierto. Entonces eso fue lo que creo que más ha marcado mi vida, porque hasta la fecha todavía a veces me duele lo que es la mano, a veces cuando yo martillo. Dice que su ombligo se encuentra en el pueblo de Nahuizalco, donde hay carpinteros de los buenos. Y es ahí donde a muy temprana edad aprendió su oficio. De hecho, como toda mi familia es carpintera, ellos me enseñaron a mí lo que es el negocio, lo que es el trabajo de la carpintería. ¿Hace cuánto? Uf, desde los nueve años. ¿Ha venido? Ajá, trabajando. Claro, aquí en San Salvador yo inicié ya por el 2001, 2002, por así, fue que empecé a trabajar aquí en esta carpintería. Pero sí, de hecho, en mi profesión soy carpintero de profesión. Cuando se siente aburrido, tararea algunas canciones. Una canción que se llama Nothing else is metal, es de Metallica. ¿Tararea de ahí? No sé cómo es, tarareal es... Eso, eso sí pasa nomás. O intenta silbarlas. A mí en lo personal solo le hago shh, 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 como no puedo silbar. A sus 34 años ha realizado varios trabajos, pero lo que más ama es hacer que la madera tome forma y que sus clientes se sientan satisfechos. Y es muy interesante escuchar los testimonios de estas personas trabajadoras que día a día le echan ganas para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Herbert Vázquez, Código 21.